están trabajando supuestamente podemos estar pongamos que esta es la boca del jaguar a esa distancia la podemos la podíamos como el acabado es totalmente original tampoco se puede pasar adentro no pero pues se puede apreciar esta belleza increíble esta piedra si es original exactamente señor claro no está restaurada ni nada la pintura se la ha perdido esta restauración si es como dejarla pero no es fue consolidada en su lugar también ahí estaba se cree que aquí estaba y la repararon en su mismo sitio pregunta chicos chicas subamos adelante gracias gracias perfecto sí porque allá en chichén está lo malo que que no permiten no pero también está grande de aquí vamos a poder ver más será que esta es la estructura principal o habrá otra más alta pero en alto será que hay otra porque así sí 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 tiene razón cambia ok con solo que sea rápido pero ahí se mira todo el reestructurado mira y aquella escuela a esa es la que está sellada que dice que suelen alterar un montón pues la cuesta mucho reestructurar esto imagina cómo van allá yo quiero entrar eran bajitos mira cómo era de bajita la entrada yo respeto antepasados ellos tenían estas grandes paredes pero a la hora y grandes estructuras pero a la hora de evitarlas eran bien chicas el reducido pues por el espacio no eran tan chiquitos tampoco eran como armando lo más pequeño quizás como armando la vez y la norma para poder mover y subirla una por una y así pegarla y que no se derrumbara también no había cemento en el tiempo y usaban algo a los esclavos y que estoy a reestructurar restar restable no es que los esclavos eran los que capturaban de otras tribus no se podían juntar pobres con millonarios solo los de otros reinos podrían podían ingresar acá digamos la guardia real los que protegían aquí al rey eran también así como de la alta sociedad o sí también supongo que sí me imagino que era por fuerza porque los pobres a veces trabajan mucho entonces tienen fuerza entonces quizás los me imagino yo los elegían como porque por ejemplo alguien de la clase noble es difícil que un hijo pues como son así como aniñados va entonces como bueno a menos que sea que sea es que antes era diferente el pensamiento porque por ejemplo si yo era un soldado yo voy a querer que mi hijo siga mi linaje y que sea también un luchador ese de los reyes de que digamos el rey era luchador el hijo era de los números ajá también el rey también el hijo era obviamente era también que dirigía el ejército entonces era educado también con ese tipo de mentalidad eran los primeros que morían en cambio ahora yo por ejemplo soy guerrero y mis hijos ya dicen ay pobrecito no le gusta hacer nada no los deja hacer nada tenga cuidado hijo se va a golpear pero porque obviamente así son las mamás pues sí cabal pero en ese tiempo no las mamás también tenían que ahora nos subimos a ver quién en el aso yo subíte por favor yo lo regañen y te arañen va a ser a vos para que te dormes así un 360 alto alto ¿quién está? no esta es una estructura cultural maya ay me dio el calzo on viajón ay disculpe bueno bueno así de noche todo con las antorchas del rey por favor mira vos dormido digamos que este era una cama o va a cama 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 va que sí cama una cama espera para vigilar aquí estaba el vigilante aquí dormía uno de los dioses así sí sí ahora empezaba el diablo y ahora vos vas a fingir como aquí en estas piedras como que vos sos yo pase para afuera pase para afuera vamos para vos vas a ser como el vigilante el indio macho pala ajá el indio macho pala y vos vas a ser como el vigilante negro vas a estar como vigi... no seas... ah cochino vos te desgraciado te voy a la nalga dios para la cámara viejo va no hombre pa' más parado así como que te viene una lanza en la mano sin camisa sin camisa no había reina hija todo era hombre diosa no puede estar diosa no sé pero ya la foto ya la que tomas captura toma captura y ya la foto va a tomar aquí fotos rapidito así rapidito o allá mi papá me dijo el dios de los dioses me dijo aquí hubiera sido como que echaban agua aquí la sangre le molaba y corría para el lado y luego hacían pincinas y se bañaban los dioses oye trapo no pero yo creo que aquí no tal vez es aquella y la cabeza rodada chis ahora una para aquel lado yo me pongo aquí y ustedes pongan ese abajo para que se vea la estructura del otro lado esta está más chiva yo soy el fotógrafo profesional esta foto la voy a vender por mucho dinero así como allá donde vamos siempre nosotros que nos venden las fotos así voy a hacer yo que las quiera la vendo miren miren por qué calidad quedaron hola hola la que se forma del solsticio marzo marzo 15 21 de junio 21 de septiembre el otro y los de este reino también también tenían la astrología me imagino como guía sí los mayas como les había dicho antes aquí se desarrolla aquí se empieza la investigación y luego se desarrolla tanto como la astronomía tanto como la escritura y la escultura entonces ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? aquí ya hablamos que es el clásico ecbalán es el preclásico entonces la importancia de los estudios eran tan grandes para que ellos puedan tener conocimiento de cuándo hay que sembrar cada producto entonces es un infierno entonces los líderes tuvieron que enseñarle a otros líderes y fue así como se movieron en otros trumbos entonces por eso se cree que aquí se hace y se desarrolla y luego se expande o sea que aquí como que nació el conocimiento y de aquí no lo expandieron en Yucatán aquí exactamente y la pregunta así de noche no suenan cosas y no suenan cosas ¿cómo qué? como algo sonidos raros como ¿te ha visto algo? ¿así personalmente ha visto algo? no, no de hecho hace muchos años venimos aquí así como entre ustedes entre cuatas pero noche ¿verdad? los corretearon de acá porque pues aquí hay dueños salen ruidos pedradas ahí y todo esto pero asustan más ellos entonces no pero sin decir nada sin decir cosas no solo piedras escuchabas un sonido ahí arriba como que se estuvieran ahorcando a un animal ahí y solo cuando escuchamos se caía una rama y al siguiente día no hay nada o sea son visiones que te alertan de que estás en un lugar no exactamente temazcal si tienen la idea que es un temazcal no temazcal es procesar algo es ajá es como un lugar donde ellos tomaban como un baño de vapor y ese baño de vapor era utilizado como una purificación era requerido era necesario antes de estar subiendo o antes de estar hablando con el gobernante exactamente como una sauna más o menos un jacuzzi pero no era natural lo calentaban en el agua al menos calentaban en el agua de hecho sobre el agua depositaban pétalos de flores silvestres para como perfumes purificar entonces luego depositaban adentro del agua piedras calientes lo que emitía de vapor era lo que ellos tomaban como baño por ese caso ¿estaban las piedras a puro sol? no fuego 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 hay que subir todo eso está bien ejercicio es una de las serpientes más venenosas que tenemos aquí en esta región se conoce como naoyaka o el cuatro narices cuatro narices así se le conoce ¿por qué? cuatro narices tienen esa idea ¿por qué? es una de las especies de serpientes más más venenosas que tenemos aquí en esta región cuatro narices cada orificio hay un punto más ¿sí? cada por eso tiene cuatro orificios hay dos y dos otro punto pero solo esa especie tiene eso solo esta especie y ambas eran para respirar es como para respirar para sentir la cercanía de un posible ataque hacia ellos o una víctima a unos dos metros este